En conferencia de prensa, el Servicio Nacional Aeronaval informó del decomiso de 1.344 paquetes de sustancias ilícitas y la aprehensión de tres hombres en una operación desarrollada en el archipiélago de Las Perlas. En este informe estuvo presente el procurador suplente Javier Caraballo, quien precisó los trámites legales como la solicitud de la imputación de cargos. Daba a conocer que dentro de esas siete operaciones que hemos llevado a cabo en lo que transcurre del año, hemos logrado la aprehensión de 14 ciudadanos, hemos logrado sacar de circulación cuatro embarcaciones tipo rápida o fax, de igual forma un arma de fuego. Tenemos a tres ciudadanos, dos de ellos de nacionalidad colombiana, uno de ellos de nacionalidad panameña, los cuales el día de mañana van a ser presentados ante el juez de garantía, donde la Fiscalía de Drogas le va a imputar cargos por la Comisión del Delito de Tráfico Internacional de Drogas y va a pedir la aplicación de una medida cautelar consona con el tipo de delito cometido, es decir, la detención preventiva.